25 expertos se reúnen en la UN en Manizales para socializar el proyecto Vulnerabilidad de Asociación a Climos Extremos en América Basea. Lo que queremos es desarrollar un mejor conocimiento de las vulnerabilidades y proporcionar instrumentos que le permitan a gobiernos regionales o nacionales el desarrollar políticas para mejorar la capacidad adaptativa de las personas a los cambios climáticos extremos. En el proyecto participan profesionales de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia y Chile. La importancia del proyecto es que por primera vez en América, toda América, se hace un esfuerzo de integración de resultados. Y yo pienso que Canadá, el pueblo de Canadá, está haciendo una cosa muy bella porque al final de los cinco años tendremos condiciones de explorar el mundo y más objetivamente a las Naciones Unidas la experiencia de cinco países a respecto del problema de las mudanzas climáticas. Con basea se buscará entregar dentro de cinco años instrumentos para que la sociedad se prepare ante problemas políticos, económicos y sociales que conlleva el cambio climático. Con la cámara de Andrés Almero, informo para la agencia de noticias UNFAN y Lucía Pedraza.